No entendía por qué, nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo y la verdad es que era una relación muy bonita. Irina Baeva está próxima a llegar al altar. A través de una entrevista ella contó cómo inició su relación con Gabriel Soto y cómo llegaron hasta este gran momento llamado compromiso. Sin embargo, en la vida de Irina Baeva hubo un hombre más, que al parecer ocupó un lugar más grande en su corazón, a comparación de Gabriel Soto. La actriz de origen ruso recordó algunos polémicos momentos de su vida y sin poder aguantarse ella lloró al recordar su noviazgo con el actor Emanuel Palomares. En este video te traeremos todos los detalles, no te lo puedes perder. Fue durante una entrevista con Jordi Rosado que Irina platicó acerca de esta muy, muy fuerte relación. Ella primero señaló cómo conoció a Gabriel Soto, asegurando que fue durante las pruebas del casting. Para la telenovela vino el amor. Ella en ese momento tenía una relación con Emanuel Palomares. Con sus propias palabras ella dijo que lo amaba muchísimo, pero tiempo después él terminó con ella. Tal cual me escuchaste, Emanuel terminó con Irina Baeva. Si un hombre termina con esa belleza de mujer, ¿qué nos espera a nosotros los mortales? Irina platicó que en el momento en el que él termina su relación, ella hizo el drama de la vida. Afirmando que en primera nunca entendió el por qué. En varias ocasiones ella mencionó que lo amaba mucho y que era una relación muy bonita, la cual ya tenía algunos años, donde ambos se llevaban muy bien. La actriz reveló que su ruptura con Emanuel Palomares sucedió cuando las mejores propuestas de trabajo le estaban llegando a su vida. Ella estaba en cuestión laboral en una excelente posición y fue cuando más sola se sintió. En esta entrevista Irina platicaba que ella le decía a Emanuel que qué era lo que estaba mal, que por qué él terminaba con ella. En este caso no podemos decir que era por la profesión de Irina, ya que Emanuel también era actor. Él sabía perfectamente el mundo y el entorno en el que ellos estaban viviendo. Más adelante Irina Baeva ya con lágrimas en los ojos señaló que estaba cumpliendo sus sueños cuando Emanuel terminó con ella. Incluso recordó que tuvo que ir completamente sola a la boda de una amiga. Esa amiga era precisamente Michelle Renaud. Dentro de esta entrevista Irina Baeva también nos platicó una anécdota de cuando pudo comprar su primer auto. Y en ese momento tan especial no había nadie con quien compartirlo. Con sus propias palabras Irina Baeva mencionó. Recién aprendía a manejar. Y te digo que fueron los momentos en los que más sola me sentí. Porque yo me compré mi primer coche. El día que me entregan mi camioneta no hay nadie que me acompañe. No hay amigas, no hay novio, papás, familia. No está mi hermana, no hay nadie. Irina contó que en ese momento ella tenía aproximadamente una semana. De que Emanuel había terminado con ella. Pero Irina quiso aclarar que ella siempre estuvo dispuesta a salvar esa relación. Ella platicó que a Emanuel le mandaba muchísimas sorpresas. Trató de hablar con él y se puso al rango de un mes. Donde ella se dijo a sí misma voy a salvar esta relación. Pero fue cuando se dio cuenta que si de plano la otra persona no quiere. Tú ya no tienes nada que hacer. Estarla ahí rogando no tiene caso. Sea quien sea. Una de estas sorpresas fue una cena súper romántica que Irina le organizó a él. Al final Emanuel le dijo que la amaba. Pero ya no quería estar con ella. Acerca de este momento Irina recordó. Una amiga me ayudó a llevarlo. Emanuel no sabía nada. Y de pronto llegó. Yo había editado un video con la canción de Carlos Rivera. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo te amo, por favor. Vamos a darnos una oportunidad. En ese momento Emanuel le dijo. Yo también te amo, pero ya no quiero estar contigo. A Irina no le quedó de otra más que decir. Ok, hasta aquí llegamos. Con cena y todo. A pesar de todos estos esfuerzos por salvar su relación. Años más tarde Irina conoció a Gabriel Soto. Y a pesar de que sí se metió en una polémica gigantesca. De la cual hoy en día todavía no sale. La actriz Luz está feliz y comprometida. Bien dicen que los primeros amores nunca se olvidan. Y es que por más que quisiéramos no se van. Están tatuados aquí adentro. Pero qué mejor que en un futuro pueda llegar esa persona especial. Con la que puedas crear mejores momentos. Con la que no solo tengas una relación de noviazgo. Sino también una relación de amistad. Y es aún mejor si esa persona decide. Que quiere hacer una familia contigo y estar para siempre a tu lado. Es por eso que mejor antes de que me ponga a llorar. Quiero saber tu opinión al respecto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Irina Baeva? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.